El Partido Socialista madrileño se ha pegado un tortazo y un bofetón inmisericorde. Evidentemente el responsable es Gabilondo, pero en primer término el responsable es Sánchez, que ha teledirigido la campaña y además ha teledirigido a pobre Gabilondo, que si bien es verdad que no se ha quedado dormido en ningún debate, cosa que se le agradece, aunque hayamos estado muy cerca de verlo, ciertamente el responsable de todas las cosas que ha dicho, incluidas, no sé si os acordáis y si se acuerdan ustedes, Pablo, a ver si el 12, nos quedan 12 días para ver si ganamos en Madrid, bueno, pues se ha visto que su alianza y sus políticas pues no han sido las correctas, un día estás diciendo una cosa, otro día estás diciendo otra, no puedes estar pactando con Pablo Iglesias y pedir el voto de centro, es que es absurdo, los madrileños de verdad no somos tan tontos, al final es que esto es cómo tratas tú a la gente, pues la gente en base a eso pues te responde. ¿Y respecto a lo del señor Casado? Bueno, respecto a lo del señor Casado creo que en líneas generales es un éxito de Ayuso y por ende es un éxito del Partido Popular, otra cosa es que yo personalmente creo que Casado tiene que dar un paso más o un giro más hacia la derecha sin tener ningún complejo, como es el que ha dado Ayuso y se ha demostrado los resultados de Madrid. Probablemente, como líder no está evidentemente a la altura de Ayuso, eso es verdad que lo creo yo y el efecto Ayuso lleva mucho, Ayuso es cierto que se presente hoy en día, se hubiera presentado por el partido que se hubiera presentado, hubiera ganado, pero bueno, los líderes también no se hacen de un día para otro, a los líderes hay que dejarles un poco de tiempo. Gracias.